El día de hoy traemos un color diferente, como ya viste en el título, va a ser un color cereza. Por lo regular, ya ves, está un poco más de moda la gama de grises, pero pues suele haber todavía acabados un poco más rústicos, donde se busca un efecto tipo sangre pichón. Aquí usamos el molde piedra en flor, no es sangre pichón, pero es un molde muy muy similar. Y bueno, pues si te fijas dónde íbamos a colar, pues había un lodazal, entonces como no se podía acarrear, pues tuvimos la suerte de que por ahí había una retro y pues no se diga más, pues nos ayudó y comenzamos con el vaciado. Más o menos una palada de la retro casi debe llevarse, no medio metro, pero cerca de medio metro. Y bueno, ahí comenzamos obviamente el proceso de colado, que pues como te digo, no nos tocó acarrearlo, si no hubiera estado bien, bien complicado. Y más como era un área que le daba bastante el sol, pues se aceleró el proceso de estampado, lo cual pues en ocasiones es bueno, ¿verdad? Para no salir tan tarde, pero si son áreas muy grandes, este no era el caso, era un área pequeña, pues te puede ganar. Te fijas, ahí lo están jalando y con el mismo pico van levantando la malla para que no quedara abajo. Y pues hicimos un colado normal, que ya te lo sabes de memoria, ya sabes, pala, pico, reglas. Y obviamente, obviamente, pues aparte de las reglas, pues llevamos los aviones. Miren, aquí están los muchachos. Esta obra ya la hicimos hace ratito, la verdad no la habíamos compartido, pero por aquí ya salió. Pero usamos, si te fijas, ahí tenemos nuestro color endurecedor atrás, usamos el color cereza, como te comenté. Y te fijas, ahí viene Oscarín levantando la malla con el pico y Don Juan y Luis haciendo el extendido. Y aquí el maestro Gerardo, pues ya comenzó a, ahora sí, a poner orden a la loza y hacer el proceso de regleo. Acuérdate que pues hay que hacer muestras para que todo tu nivel sea lo que estás buscando. Aquí, si no mal recuerdo, usamos piola e hicimos, te fijas, las venas. Y ahora sí, los juguetitos, papá. Los primeros pasones con nuestra flota magnesio. Esta, acuérdate que además de ir bajando la grava, lo que va a hacer es sacar la masilla y no lo va a cerrar. Esta no cierra, eh. Obviamente, a lo mejor ahí lo ves muy, muy alisado, pero el poro está abierto. Es lo que se conoce, por ejemplo, en torres, un acabado floteado. Pero si te fijas, aún hay porosidades, hay que cerrarlas, que para eso se le mete posteriormente la flota fresca. Y más aquí, que se le va a poner color. Pero fíjate nomás, como le va sacando el juguito y obviamente va tapando los hoyitos. Es lo que tiene este material, que la verdad saca bastante masilla, que obviamente para el proceso de coloreado esto nos va a servir bastante. Que haya abundante masilla para que nuestro color endurecedor, que es superficial, que aquí el nuestro Gerardo ya lo va a comenzar a aplicar, se incorpore muy, muy bien sobre nuestra superficie de concreto y pues se vea mucho más padre y quede un efecto más, más natural. Que al fin de cuentas es lo que buscamos con el estampado, ¿no? Hacer rocas gigantes controladas y obviamente pues usamos el concreto. Ayer me pusieron un comentario bastante bueno que nosotros en México decimos colado y me dijeron que no, que colado, a estos mexicanos, ¿no? Que es fundición de concreto. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, ¿verdad? Pero aquí en México pues sí usamos más la expresión de colado. Vamos a colar. Los coladores es como lo típico. Te fijas, aquí ya viene empanizando y ve nomás el color. No me digas que no se ve bien, es color endurecedor superficial. Vamos a hacer unas obras también con integral para que veas la diferencia. Pero el color endurecedor no le pide nada a nadie. Y ahí le venía pasando. Ahora sí, esta es la flota fresno. Si te fijas, tiene una hoja más delgadita. Que no es de... Me han preguntado que si es de aluminio, acero inoxidable. No, es acero al carbón. Obviamente hay que mantener la herramienta limpia. Eso no lo debilita, no lo hace menor. La verdad, si te fijas, ve que bien va pintando la hoja. Obviamente todas las orillas, pues hay que darles con la llana. Y ahora sí, se vino el momento a comenzar a estampar. Vamos a meter aquí este molde que es el piedra en flor. Es en material económico para que veas que trabajan bastante bien también. Obviamente mientras más moldes lleves mejor. Y aquí pues como te digo que el clima estaba bastante, bastante calientito. Pues sí, nos tocó llevarnos muchos moldes. Y pues el maestro Gerardo se puso a hacer el proceso de estampado. Acuérdate que te puedes ayudar de un pisón. Depende cómo esté. Como aquí ya estaba en su mero punto. Pues tuvo que darle un poco de apisonado. Hay que dar un apisonado parejo. E ir checando que todos tus moldes que levantes. Y vayas armando tu figura. Ya estén estampados. Para que al momento de que si se te pasó uno. Y lo tengas que volver a bajar. Puede que la línea ya no te coincida totalmente. Acuérdate que es un trabajo también totalmente artesanal. Muy artístico. Hay que cuidar mucho los detalles. Aquí nos pidieron un detalle también. Las cenefas. Si te fijas ahí viene Oscarín con el huarache estampándola. Nos pidieron que quedara natural. Pero con un acabado de ladrillo pues. Entonces pues ahí se puso a darle a toda la orilla. Y con una varillita hicimos el enladrillado. Fue muy muy básico. Ahorita te lo voy a enseñar. Obviamente tenemos moldes para eso. Pero pues aquí por la figura. Y fue una petición de último minuto. Pues tuvimos que ingeniarnoslas. Aquí este es el día siguiente. Ya estamos haciendo cortes de dilatación. Sí o sí cortes. Entonces le tocó al maestro Gerardo hacerlos con esmeriladora manual. Era una obra que era foránea. No recuerdo por qué no llevamos la cortadora. Pero pues como tiene buen pulso también. Igual que el maestro Alfredo. Pues ahora sí que se aventó buenos cortes. Como cuando cortaba sus tareas en el kinder. Yo creo. Y pues vino el proceso de lavado. Este sí lo hicimos dos días después. Lo dejamos que secara. Y ven nomás. Ahora sí ya viene saliendo el color. Utilizamos un desmoldante gris. Fue lo que me faltó decir. Acuérdate que el desmoldante le va a dar un efecto de doble color. En las partes más marcadas del molde. Nos va a dejar un pequeño contraste. Aquí ya se viene sellando. Y si te fijas. Ese es el detalle de la cenefa que te comentaba. Que nos lo pidieron de último minuto. Y mira nomás. No me digas que no se ve bien. Ese tono como negroso es el color cereza. Y esas vetas que se ven como más oscuras. Es obviamente nuestro desmoldante. Si quieres que tenga menos desmoldante. Pues no hay que hacer otra cosa más que lavar más intensamente el piso. Pero mira nomás. Que bonito se ve la verdad. Me gustó bastante el resultado. Dimos que te pareció esta obra. Acuérdate que fue color endurecedor cereza. Con desmoldante gris. Y bueno. Espero les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Dejen su like. Y háganoslo saber en los comentarios. Que estén muy bien. Yo soy el Ingelazo. Y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.